Regálame una noche en tus brazos Regálame total toda tu piel Hazme sentir, tengo ansias de tus labios Y poderte sentir como mujer Sombra, silencio y soledad hay en mi cuarto De tanta soledad ya estoy muy harto Yo quisiera tenerte un poco más Me importa los que piensen tus amigos El mundo entero y todos los demás Regálame una noche en tus brazos Para poder quererte un poco más Dices que no te alejas de mi lado Que si sucede es cosa del destino Para que te lo grabes en la memoria Que solo la distancia causa olvido Y yo te juro mamá buena por favor Me voy contigo mujer Solo causa olvido Es lo que yo más quiero Yo te lo digo cariño Solo causa olvido Pero no me pidas nunca que yo te deje el olvido Solo causa olvido Toma lo que soy Toma lo que soy Toma lo que soy Toma lo que soy Pero contigo Solo causa olvido 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 mi cariño, solo causa olvido, dime dónde estás, dime dónde estás, me voy contigo, solo causa olvido, ahora no, no me lo pidas cariño, solo causa olvido, tú por lo que estás, tú por lo que estás, tú por lo que estás, tú te lo digo, solo causa olvido.